Abu Dhabi luce como una gran alfombra de colores beige, tejida con hilos de arena y polvo. Es en esta ciudad donde las tradicionales viviendas de barro se convirtieron en bancos, boutiques y rascacielos que albergan lujos inimaginables. Desértica de noches frescas y tormentas de arena, hay enormes jardines de dátiles, parques con cascadas y una gran herencia cultural como las conservadas por los beduinos. Además del lujo de Abu Dhabi, existen museos e exhibiciones dedicadas a su historia, como los nuevos museos Louvre y Guggenheim, muy cercanos al edificio National Towers en Corniche, donde se ubica la gran obra arquitectónica del Hotel St. Regis. Información e imágenes de Debbie Beard.